¡Suscríbete al canal! Yo ya he venido a traerles un tutorial un poco distinto, subidas de mi Icon, para aquellas personas que cuando se les daña el botón de inicio de estos dispositivos puedan solventar de alguna manera este molesto percance. Bueno, antes de llevarlo a un servicio técnico, obviamente, lo primero que debemos hacer es ir a donde dice ajustes, presionamos, luego bajamos y buscamos donde dice general. Seguidamente, le damos donde dice accesibilidad, lo presionamos y bajamos todo, luego le damos donde dice assistant touch y activamos esta opción. De esta forma, pueden observar este botón virtual, el cual funciona como botón físico mientras que ustedes puedan solucionar esto con un servicio técnico. Lo presionamos, le damos inicio y como podrán ver funciona muy bien. Podemos hacer una prueba, podemos ir a, no sé, aquí donde está el reloj. Y nos salimos de acá. De esta manera, pueden ver que funciona perfectamente. Bueno chicos, esto ha sido todo por el mini tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartir video y suscribirse al canal. De esta manera, yo me despido y nos veremos en una próxima entrega. Bye chicos. Gracias. Gracias.